Ah, y el tipo de tareas, pará, pará atrás, tipo de tareas, tipo de tareas en principios, a ver, hay tareas, en principios tareas tácticas, por ejemplo, armamos un 5 contra 5, a ver, vamos a hacer, para que lo vean, armamos un 5, armamos un 5 contra 5, no, bueno, nada, cada uno juega donde quiere, este, trabajamos sobre la tenencia, que se yo, el delantero se pone el dedo, el se pone cualcado, no se pone en su situación, me recibe para el partido el sábado, no, estamos trabajando sobre la posesión, pero me recibe para el delantero del partido, no, en realidad, este, no está relacionado con la estrategia, ni con la técnica, ni con el sistema, ni con lo que voy a hacer en día de partida, es una tarea de principios, y en Argentina trabajamos mucho sobre tareas de principios, che, hice un juego de 8 contra 8, donde todas las tienen, y qué sé yo, está aplicada para, no, está bien, está bien, y la tarea práctica es, si esto fuera, un 5 contra 5, en donde yo pongo, en realidad, hago la defensa y pongo un volante central, una C, que enfrento a otros 5, para sostener el valor, es lo mismo, 5 contra 5, pero en realidad, este espacio de mantención de valor, y de salida del trabajo, está relacionado con el partido del sábado, entonces, o ir con la tarea de principios, o ir con la tarea de tánico.